Dime si piensas en mi como yo pienso en ti si te encuentras feliz o no paras de sufrir Tienes que poder reír al saber que morí tristeza sentir por mi sería inútil Si me repuesto en el suelo y fingo estar muerto seguirías tu bueno no tendrías Pero dirías que me quieres aunque sea mentira para darle descanso a mi alma podrías Dime si piensas en mi como yo pienso en ti si te encuentras feliz o no paras de sufrir Tienes que poder reír al saber que morí tristeza sentir por mi sería inútil Si me repuesto en el suelo y fingo estar muerto seguirías tu bueno no tendrías Pero dirías que me quieres aunque sea mentira para darle descanso a mi alma podrida Necesito entregarme del inexistente cariño que nunca tengo pero siempre persigo Las blancas nubes que me seguían de niño ahora se vuelven grises cada vez que las miro ¿Por qué le soparan es este? Y tuve me tantas solos de castes! Ni si 이�ardes me fechas de nada. El mundo se desnaciona. Se asvegar al finales, metieras miliardas. WQ amiga, en cuenta, en el pueblo, son escologores olviden. El dolor es un peligro deidad, la tierra, la tierra, la tierra! La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra! No piensas en mi como yo, piensas en ti, si te encuentras feliz o no puedes de sufrir Si puedes reagir al saber que morí, tristeza, sentir por mi sería inútil Si es ver cuatro horas suelo y fin, gustar muerto, si quieres tu pelo no tendrías Tú me quieres aunque sea mentira para darle la escasa por mi alma pudrida Aquí vamos de nuevo, no puedo superarlo y es que no apruebo por fin Engañado como pelo de usado, la basura tirado, la tristeza jodido, no siente la caca No lo he superado, no voy a negarlo, te quise más de lo que había pensado No lo he superado, no voy a negarlo, te quise más de lo que había pensado Dime si piensas en mi como yo, infantil, si te encuentras feliz o no paras de sufrir Dime si podía reagir al saber que morí, tristeza, sentir por mi sería inútil Música Gracias por ver el video.